Nos tenemos que dar estos momentos, ¿no? De repensar un poco cómo se construyen a nivel proyecto una actividad de entrega hacia la comunidad. Hablamos de centros comunitarios, de formación en la escuela técnica, todo es una acción que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Organizaciones que están dispuestas a trabajar junto con el Estado para mejorar la calidad de vida de una comunidad. Y así cada uno va construyendo un hilo solidario que nos, ¿cómo les puedo decir? Nos integra más a los argentinos. ¿Cómo me gustaría que cada vez tuviéramos en todo el país mayor cantidad de organizaciones que asuman este compromiso? Yo creo que desde el 2003 a la fecha, mucho de lo que hemos podido hacer es gracias a estas organizaciones, a estas instituciones que dicen presente, trabajan por el otro, están junto al otro. A veces este tipo de realizaciones no son noticias, son noticias aquellas situaciones que por ahí, bueno, les interesa más a quienes quieren que nos enteremos de X cosa o de que esa noticia tenga un encuadre especial. Pero díganme, si no es noticia, lo que está pasando acá hoy con ustedes, lo que está pasando en Chacomús, es construcción, es construir, no es destruir. Y en esto los argentinos también tenemos que empezar a exigir otra mirada de las cosas. Porque a veces sin quererlo, nos metemos en ese ruido y no miramos el verdadero ruido de nuestros corazones solidarios, comprometidos y con convicciones. Y esto es un trabajo conjunto, es un trabajo integrado, no me canso de decirlo, es un trabajo articulado. Podemos decir, hoy hay una inversión de, creo, más de 8 millones de pesos, pero esos son ceros. Es inversión social, es inversión en personas. Dimos un pasito más hoy entre todos ustedes. Espero que lo hagamos fructificar como ese proyecto de las semillas en miles de semillas y que sea, como dijo Néstor, miles de flores.